Música Y gozo el estilín, y bravo estilín Música Baila estilín, bravo estilín Y échale estilín, y mueve el estilín Y eso estilín, baila estilín Música Música Mueve el estilín, baila el estilín Y échale estilín, y gozo el estilín Y bravo estilín, y échale estilín Y mueve el estilín Música Eso estilín, baila estilín Bajo estilín a la verga estilín Echale estilín, mueve el estilín Baila estilín, hecho eso estilín A ver donde están los silines Un saludito para todos los Ahí el amigo, para los grupos yumpos Ay, eso saludito Chum, dos, y un, dos, tres Baila el estilín, échale estilín Bravo estilín, baila estilín Y saludamos ahí para Producciones Miguelito Ahí para Mikey Tropical Ahí para Producciones Angelo Ahí para Producciones Güeritoso Es solito estilín, baila estilín Bravo estilín a la verga estilín Música Eso es el piano Música Ahí quedó la comida del delín sabroso Música Música